Bueno pues, buenos días, nos encontramos con quien está al frente del Departamento de Desarrollo Rural, con el señor Don Pablo Ceseñas. Buenos días, Don Pablo. Buenos días, Chago. ¿Qué seguimos teniendo con descuento para la gente del municipio de Sombrerete, Zacatecas, México? Seguimos seguido con lo del programa del cemento, de los calentadores, de los tinacos, las llantas agrícolas, y estamos ahorita esperando que haya el recurso del programa de concurrencia con el gobierno del estado para comenzar con lo que son los implementos agrícolas. Estamos hablando de los tinacos, ¿cuánto es el descuento que se ofrece aquí en el Departamento de Desarrollo Rural en relación a los que están allá afuera en el mercado? Claro, o sea, en estos tinacos que nosotros manejamos, más o menos es un ahorro de 800 pesos por cada... ¿Y en el cemento, Don Pablo? En el cemento son como 25 pesos en cada bulto, está a 141 pesos. ¿En las llantas agrícolas, en las llantas para los tractores? Está muy bien porque ahí sí es como el 40% según... ¿De ahorro? Sí, según el tamaño de la llanta, la estamos manejando todas para el tractor. ¿Qué papeles se necesitan, qué trámites se necesitan hacer para que la gente pueda tener acceso a este tipo de aliviane para ellos? Este, para lo que son los calentadores y los tinacos únicamente necesitamos una copia de la credencial y no más. Y para allá, lo que es el programa del cemento y de las llantas de tractor, se hizo varios requisitos. A lo mejor suena un poquillo burocrático, pero no cualquier detalle. Nosotros aquí les ayudamos a que, o sea, que cualquier papel que no se tenga o algo que no sea un obstáculo para no adquirir las llantas o el cemento. En este caso, es copia de la curva, la credencial, comprobante de domicilio. Lo que sirva se batalla un poquito es con la constancia de bajos recursos que viene, es del delegado de la comunidad donde vengan. Y si es de aquí, de la cabecera municipal, se las están expidiendo ahí en el DIF. Y aquí es gratis y rápido, para los de aquí de la cabecera municipal. ¿Toda la gente puede tener acceso a este tipo de subsidios? Sí, toda la gente de esto sí está libre. Lo que sí ya va a estar un poquito más restringido es en lo que va a ser el programa de concurrencia. Eso sí ya está más... ¿Qué es de concurrencia? O sea, concurrencia es que una parte le pone municipio, otra parte le pone el estado y otra parte el beneficiario. Y ahí sí le vamos a entrar ya con implementos agrícolas, con... Que son rastras, trailas... O sea, más bien lo que hay muchísima demanda es de aspersoras, de trailas, molinos. Incluso vamos a continuar con las llantas e incluso en algunas partes básculas ganaderas, pero estos tienen que ser para la comunidad completa. No es para alguien en particular. Ya es que lo que son así es que como las básculas ganaderas, eso sí es para toda la comunidad. O sea, para la... Y esto sí va a estar un poquito más difícil. Uno de los requisitos para poder ingresar a esto es que no trabajemos aquí, ni seamos empleados ni del gobierno estatal, ni municipal, ni federal. O sea, eso para dar cabida a que nosotros mismos aprovechemos los programas. ¿Cómo se hacía anteriormente, que se quedaban con los apoyos? Sí, sí, o sea, se hacía con los apoyos, ni nosotros ni nuestras familias. Muy bueno, buena decisión. Este es una orden del presidente municipal. ¿Buena orden? Sí, porque muchas veces... Muy buena orden. ...no se daba cuenta de que había el programa y cuando dice, pues ya se acabó, pero pues se quedaba, o sea, muchas veces nosotros mismos los aprovechábamos y ahora no, ¿verdad? Y ahí hay otros programas que a lo mejor vamos a meter. Todavía estamos viendo si podemos meter también a lo mejor en lo que son sementales, no de registro, pero de muy buena genética también. Apoyo y más apoyos que estos. O sea, que a estos también hay que decirle que le... Que supuestamente, o sea, lo han manifestado en las diferentes reuniones que se ha tenido con gente del campo. ¿El señor presidente? Sí, este es el arquitecto del Murillo. ...una inversión, pues sí, hasta cierto punto histórico en los últimos años, ¿verdad? Porque se está hablando de una inversión de 12 millones de pesos, este, con... Pues sí, con lo ya juntando con lo que es de los productores. ¿Aquí le entra a Secampo? Secampo, gobierno municipal, la presidencia y los productores de hacer una bolsa de 12 millones. De 12 millones, para traer todo este tipo de subsidios. Es bueno lo que se está haciendo por parte del presidente municipal, el arquitecto Alan Murillo, Murillo, señor. Sí, lo que se pretende con esto también, y es una orden prácticamente de él, es que alcancen los que casi nunca han alcanzado. Porque hay gente que dice, pues metí para una tráila y metí, metí, ¿no? No, ¿verdad? Incluso, este, es una, también algo que nosotros queremos hacer es no recibir documentación si no va a salir. ¿Para qué engañamos la gente que trae y hacerla gastar y echar vueltas y todo esto, ¿verdad? Y está buena la determinación que se ha hecho por parte del Edil, en relación a que los apoyos siempre los acaparaban a aquella gente que más tenía o que más tiene. Sí, exactamente. Y el agente de menos o más escasos recursos, pues seguía más o peor sin ningún tipo de subsidio. Exactamente, sí, sí, sí. Incluso, este, yo no sé, también, nosotros estamos tratando de ver esto, de que pudiéramos también meternos en lo que es el programa de pollas ponedoras, ¿verdad? También en lo que es el programa de concurrencia. Ah, qué bueno. Hay muchas cosas y como que sí hay margen, porque, bueno, sí es algo de dinero, y este, ahorita nosotros estamos elaborando el proyecto para en cuanto llegue nosotros ya estar listos y arrancar. ¿A qué número la gente se puede comunicar con usted, don Pablo, para que tenga un poquito más amplia la información? Su número personal, por favor, si usted lo quiere dar también. No, claro que sí, este, sí, es de los 433-111-0867. Departamento de Desarrollo Rural. Desarrollo Rural, también. En la presidencia municipal, en la parte alta, Paisa. Sí, este, Desarrollo Rural también, este, bueno, agradecer, Chego, y decirles que todo esto también está en Colonia Hidalgo y en González Ortega, para que la gente, cualquier información y cualquier de estos programas incluso, también con los programas de concurrencia nos vamos a meter en esta zona fuerte, para que la gente no tenga que ver. ¿Y para el lado de la sierra? Pues también estamos tratando ahorita, y eso es de llevar también las cosas, también no hemos encontrado las condiciones, pero estamos buscándolas, también irnos con todo esto a Corrales. O sea, yo a mal consejo, yo pienso que todos los apoyos siempre están yendo todos para el lado de la región frijolera, y se le pone poca atención, se lo tengo que decir, se le pone poca o nula atención para el lado de todo lo que es de la sierra, el refugio de los pozos, el carrizo, Corrales, la batea, niño artillero, la tapia, todos los ríos San Antonio le ponen poca atención. Yo pienso que también ya es tiempo de que le paren, o porque hay más votos para toda la región frijolera, que son los que acaparan todo, también se los tengo que decir. ¿O no, don Paulito? De acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Y si nos vamos a meter allá? ¿Andeles? No, sí, de esto es un orden y nos vamos a meter en lo que es Corrales, encontrando las condiciones adecuadas, y vamos a llevar allá el cemento, y vamos a meternos mucho en lo que son los programas. Por ejemplo, por eso está diseñado en esto también para ellos, en lo que es la zona ganadera, que la zona ganadera fuerte es esta parte de allá, por eso están los molinos, están las trailas, y está... ¿O sea, le pega más los de concurrencia? Sí. ¿Programos de concurrencia? Sí, sí. ¿Verdad? No, sí, de hecho, sí, sí, qué bueno que lo misiones, y sí es cierto, porque muchas veces decir que por acá para el lado de nosotros estamos más papachados que para allá, y sí, sí, no, no, de hecho, de hecho, el presidente es un... y es una orden de que tenemos que irnos para allá. ¿Su número nuevamente, don Pablo? Es 433-111-0867, estamos a la orden a cualquier hora del día y de la noche, y si no, pues a los que tengan la... Que le dejen un WhatsApp. Sí, porque allá en mi casa no, a veces no hay señal, pero si tenemos internet, cualquier, este, cualquier, este, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos hoy, yo les, sí les sugiero que aprovechen todo esto, y yo sí tengo, bueno, nosotros aquí en el departamento, y muchas veces tenemos ilusión de poder ejercer este recurso, porque, porque sí podemos hacer muchas cosas. Que se aprovechen. Sí, y esto, sí, también, este, aclarando esto, a lo menos los programas que tenemos ahorita es libre. Es libre. Para todos. Para todos. Y este programa de concurrencia sí va a tener sus llaves, sus trabas, para que alcance más, porque aquí sí va a haber un recurso fuerte que se le va a invertir de parte de... Aquí ya va a haber mucha lana, ¿verdad? Y tratamos de que verdaderamente esto sí tenga un impacto. El presidente quiere que esto sí tenga un impacto. Ahí sí, este, sí va a haber, va a haber ciertas trabas, ¿verdad? Que son buenas. En esto sí está libre. Incluso a los que trabajamos aquí te pueden adquirir, la gente que está en Estados Unidos. Y el programa de concurrencia también, que lo aprovechen. Hay que aprovecharlo. Nosotros queremos estirar la cobija más que se pueda. Este, en Sombrerete somos alrededor de 11, 12 mil productores. Y queremos que se alcance lo más que pueda. Yo creo que es un esfuerzo muy grande que el presidente está haciendo de hacer este programa de concurrencia, de meterle recurso, que hacía muchos años que no se metía. Y sí, sí, la idea es que no se vaya a quedar ahí volando con unos cuantos o con los mismos. Otro, uno de los requisitos más fuertes de esto, para que nos vayan viendo, los que hayan recibido apoyo en los dos años anteriores, no va a haber. No van a entrar. Si necesita, ahorita lo que el presidente pretende, es que alcance, que muchas veces yo nunca he alcanzado nada. Y también... Es bueno. Que todos tengan la oportunidad. Muchísimas gracias. No, gracias, Chagón. Ahí está. Ahí está, paisanos. Buenas tardes, buena información. Y compártanla, para que los apoyos es para todos. Buenas tardes. Buenas tardes.